A pesar de que uno de los métodos más conocidos y eficaces, sigue siendo la regla básica de reducir las calorías que se comen diariamente y el hacer más ejercicio, y adoptarlas como un estilo de vida, y a más común y la más eficaz para perder peso, sigue siendo la regla básica de reducir las calorías que se consumen al día y el hacer más actividad física, y adoptarlas como un estilo de vida trata de evitar aquellas dietas poco saludables, que sólo generan resultados a corto plazo y que incluso pueden afectar tu salud. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, puedes recurrir a remedios caseros para bajar de peso, ya que estos utilizan ingredientes naturales, que promueven a hacer más rápido tu metabolismo la tasa de quema de calorías, además de ser bajos en calorías, y ayudan a reducir tu apetito. En el presente artículo te daremos una serie de remedios caseros para bajar de peso, que tú mismo puedes elaborar en la comodidad de tu hogar. Guacamole Crea tu propio puré de palta o guacamole y agrégale una pizca de pimienta de cayena, ya que esta preparación en una fuente rica en ácidos grasos monoinsaturados, los que ayudan a prevenir y reducir la grasa de la zona abdominal, de acuerdo con la Asociación Americana de la Diabetes. Pero es muy importante que no olvides el tamaño de la porción adecuada, por ejemplo, se recomienda no más de un cuarto de una palta mediana, no más de un cuarto de taza. El efecto de la pimienta de cayena, es de ayudar a disminuir la sensación de hambre y ayudar a quemar la grasa corporal, aunque no existen resultados concluyentes al respecto. Usa el guacamole para untar en lugar de usar mantequilla o margarina, y como reemplazo de los queso crema y la mayonesa, para evitar consumir exceso de calorías y grasas saturadas poco saludables. Si te gustan los sabores más picantes, debes tener cuidado ya que pudieran agravar enfermedades como las ulceras o el síndrome de colon irritable, si sufres algunos de estos síntomas, consulta con tu médico. Té verde. El tomar dos tazas de té verde después de una comida, es un relajante y efectivo remedios caseros para bajar de peso. En una investigación realizada sobre hombres obesos, que tomaron cantidades no muy elevadas de té verde, la quema de grasa aumentó un 33%, contrario a lo que se podría pensar, al incrementar la dosis, se obtuvieron resultados poco impresionantes. Se llegó a concluir que dos tazas resulta ser la cantidad más óptima. Debes tener en cuenta que también proporciona antioxidantes. Evita el añadirle azúcar, ya que se traducen en calorías extra, puedes usar canela, limón, endulzantes o clavos de olor. Sopa. El centrar tus comidas en base a sopas, te ayuda a reducir el apetito y consumir menos calorías sin la sensación de hambre. Se aconseja que para preparar tu sopa, prefieras alimentos con alto contenido de agua y bajo aporte calórico, como verduras y frutas enteras. No es necesario que te limites sólo a comer caldos, ya que este tipo de dietas pueden ser poco saludables o sus resultados no ser sostenibles a largo plazo. Toma tu sopa al principio de tu comida para que te sientas satisfecho más rápido, lo que se traducirá en perder peso. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coart personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida.